¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you, pum pum, girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you, pum pum, girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mata esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you, pum pum, girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she ya callin' Harry Every way me got me never left for a tolly Ya se tella me scoop me a de ram dancemana Romitin' a dancehallena in a nishana You never know se tella me stole me a de bum shotta Take my never leave down flatta I want cardboard boxa You say tella me Yankee, I go reachin' a hip hop, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, you know, say tella me stole me a goblema I like you, pum pum, girl Take the madness, say tella me stole me Stop a bird down the lane I love you, pum pum, girl